Es que yo soy, 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 no soy nada más, pobre que ha buscado ser, en la eternidad, si es por saber, de donde soy, soy de Alimán. Yo le beso las manos, ahí caminan contra, porque inventó el maíz, y enseñó su motivo. Son y para el reto, se va a dar, de donde soy, es que yo soy, es que yo soy, ya se va a dar, de donde soy, es que yo soy, es que yo soy, es que yo soy, que yo soy, es 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 que yo soy